Se llevó a cabo la inauguración de la exposición de arte huichol de Santos Motapogua de la Torre en el vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas, el cual es un mural de 2.40 por 3 metros elaborado a base de Shakira a Europa y abarga una serie de 27 obras, las cuales muestran el misterio y la cosmovisión del pueblo huirárica en México, donde además se muestran obras como Estrella que descubrió Tatehuari, Trampa Sagrada, Diseño Original con Ojo Divino, Doble Puntos Cardinales, entre otros. Santos Motapogua de la Torre, artista de 84 años de edad, cuenta con una gran trayectoria donde ha puesto en alto el nombre del Estado y del país. Actualmente sus obras han traspasado fronteras. Su pieza Pensamiento y Alma Huichol se expone en el Museo de Louvre en París. Santos dijo que esta exposición es una selección de piezas que ha elaborado desde Valparaíso Zacatecas, municipio donde actualmente radica. Su exposición estará en el recinto a lo largo de una semana y cada pieza estará a la venta. Tiene 84 años, está fuerte el vino en el camión esta mañana de Valparaíso con su bisnieta y esperamos contar con él muchos años y con su talento también. Yo creo que está en la edad madura del desarrollo de su talento. Pues esta es una pequeña muestra que tenemos aquí el día de hoy para ustedes. Ojalá que nos ayuden los medios de comunicación, que siempre son muy importantes, que nos ayuden a difundirlo. Y también lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, el quedarse con la obra del maestro no solamente es invertir en arte estupendo, pero también en ayudar en temas sociales. Por su parte, el diputado local Juan José Estrada resaltó que se busca dar espacio y visibilizar a las y los artistas zacatecanos. Además, destacó el talento del artista y su gran aporte a la cultura, donde le hizo entrega de un reconocimiento. Además, Marisela Dima Reveles, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, señaló que la cultura es de gran importancia, ya que se engrandece la riqueza de las comunidades indígenas y se fortalecen los derechos. Por otro lado, María Guadalupe Ortiz, presidenta electa de Valparaíso, invitó a la población a que consuma el arte de este artista, lo cual lo recaudado se entregará en apoyo a la comunidad wixárika.